Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Noticias Noroeste, hoy jueves diez de enero. Comenzamos con la difícil noticia para algunos residentes del condado de Franklin, quienes podían quedarse sin servicio de emergencias. La suspensión del servicio de ambulancias es principalmente la consecuencia de la desaprobación de un alza de impuestos en las elecciones pasadas. Por el momento, el departamento de bomberos del distrito número tres del condado de Franklin, reembolsará a Pasco, setenta y ocho mil dólares para asegurar el arribo de ambulancias por el resto de este año. Esta cantidad será descontada del presupuesto de mantenimiento del departamento. El alivio es temporal porque para dos mil catorce el costo será el doble. En la mesa de discusión se ha planteado la idea que mismo distrito tres ofrezca el servicio de ambulancias, pero necesitará dinero para compra de vehículos de emergencia y equipo, y el dinero al final tendrá que venir de usted.